Más de un viandante se habrá topado esta mañana con versos en las calles de Almería y es que, con motivo de la Feria del Libro, desde el Área de Cultura han puesto en marcha la iniciativa Almería te siembro a versos. Se trata de rendir homenaje a autores de la tierra, así como a nacionales e internacionales, a través de versos que se han escrito en los pasos de peatones de la ciudad. Entre los nombres de los escritores destacamos al recientemente desaparecido Miguel Naveros, a Ana Santos o también a autores como José Ángel Valente o Celia Viñas. Está Miguel Hernández también, que es el 75 aniversario de su fallecimiento y quizás yo quería hacer también un inciso porque igual se nos ha olvidado, también está Miguel Navero, que también hemos querido tener un pequeño recordatorio y muy especialmente a Carmen de Burgos, porque este año se celebra el 50 aniversario de su nacimiento y no solo en los pasos de peatones hemos querido tener ese guiño, sino también en la decoración que Paco Cañizares ha incluido en la plaza de la catedral. Si veis allí, lo que se han reproducido son fragmentos de su obra. No hay mejor forma de unirse a la Feria del Libro que intentando descubrir de quién son estas frases y es tan sencillo como acercarse a la plaza de la catedral, donde están todas las respuestas. Que se ha omitido el autor, como veis en los pasos junto a las frases, expresamente, pues para crear en el viondante un momento de pregunta, de debate. Para todos aquellos que deseen compartir sus imágenes con estos versos en las redes sociales, podrán hacerlo a través del hashtag Almería te siembro a versos. Gracias.